¡Hola chiquis! ¿Cómo les va? Soy Adri Bacet, cantante y coach vocal. En esta oportunidad vamos a hacer un análisis exhaustivo a una gran artista argentina. ¡Ella es Valeria Lynch! ¡Bravo! ¡Una barbaridad! ¡Una barbaridad! Vamos a hacer específicamente, vamos a hablar de la cuestión técnica, vocal. Al final de este video te voy a decir bien porque estoy seguro que ni en sus escuelas ni ella misma te va a decir el secreto fundamental de su técnica vocal. Si vos ves mis videos anteriores vas a ver que es una cuestión recurrente que todos los artistas profesionales cantamos de la misma manera. Te voy a decir bien el secreto de la voz y de la técnica vocal de Valeria Lynch. Al final, si te quedas. Y si no, o sea... Pero bueno, en fin, vamos a ir directo al grano esta vez. No voy a empezar con la canción, yo voy a ir directamente al punto donde yo quiero ir en cada parte de su técnica vocal. Vamos a tomar diferentes épocas de la vida y su carrera. Varias cosas de Chile que estaban en vivo. Recordemos que en esa época, en los 80, en Argentina no había muchos programas donde se cantase en vivo. A mediados de los 80 estaba Badía y compañía, pero creo que fue a mediados de los 80. Si mal no recuerdo, que me contaron. Me habrán contado mamá, la abuela, alguien me contó. Mentira. Mentira. Este canal va dedicado a cantantes, estudiantes de canto, gente que quiere saber sobre técnica vocal, gente que quiere saber los secretos de los cantantes. No es para fans acérrimos o enloquecidos por una figura. ¿Ok? Porque en este canal se va a hablar de cosas técnicas exclusivamente. Que a lo mejor el fan lo toma a mal determinadas cosas y no que estamos desglosando una técnica vocal. ¿Ok? Muy bien. Si sos cantante, tenés dudas sobre tu técnica vocal, canto bien, canto mal, que estoy haciendo bien, que estoy haciendo mal, yo te dejo mi página web, que es www.adribachet.com En ella vas a tener ítems y cosas maravillosas, vídeos de YouTube, tenés de todo. Y la parte más importante de esto, que vos podés tener tu propio análisis vocal. Sí. Entrá en mi página y vas a ver de qué manera lo podés conseguir. ¡Suscríbanse a este canal! ¡Pero por favor! Todo en voz mixta. Suscríbanse a este canal. ¡Fantástico! Todavía no es secreto, pero fundamentales para cualquier cantante. ¿Ok? Suscríbanse, póngale me gusta y déjenme un comentario. Comentenme a ver qué les parece, qué no, todo eso, porque esto ayuda a mover el algoritmo de YouTube. ¿Ok? Y compartan, si pueden compartirlo. Compartilo a la abuela, al WhatsApp. Todas las abuelas no miran el WhatsApp, no importa nada. Mándaselo a la abuela, así YouTube sabe que... Que está mandándolo. ¡Chau! Hay pan, pan, hay vino, vino, sobre las cartas a la mesa. Y eso termina. Le mando un beso grande a mi sobrina Cande, que es quien me ayuda con la edición de estos videos. Un beso grande, Cande. Ella es conmigo, que me van a ser periodista. Y hace ediciones para otros YouTubers, que la verdad que la vuelen loca, pero no tanto como yo. Ella sabe que conmigo tiene perdido... Un par de días a la semana con un video, nada más. ¿Ok? 4pm, sumergirme en mi propia miseria. 4.30, contemplar el abismo. ¿La vuelvo loca? Sí, la vuelvo loca. ¿Holvido decir algo? No, creo que no. No, nada, dije que todo y ya está. No pienso repetir más nada porque me canse. Así que arranquemos con esta parte de técnica vocal, que bueno, vamos a desglosarla como corresponde. ¿Dale? Vamos a tomar de la época de Valeria Lynch y de la técnica de Valeria Lynch un programa emitido en Chile en el año 82. La canción se llama Todo terminó. Bueno, lo que yo tengo anotado acá, porque yo estuve anotando y viendo los ítems que a mí me... que yo considero fundamentales para la técnica vocal, y es este primer video que tenés que verlo. Recuerden que son videos cortos de 6 segundos porque si no el copyright me mata, me desmonetizan. No solo me desmonetizan, sino que me sancionan, como ya pasó en otras. Pero bueno, la linje baja es fundamental dentro de la técnica de Valeria Lynch y es una consecuente dentro de su carrera artística. La linje baja, o sea, en vez de hablar como una persona normal con la linje acá, cantar, ella canta con la linje de tango. Entonces, al cantar acá, acá abajo, tiene otra sonoridad. Se baja la base de la lengua, se sube el velo del paladar y queda una voz redonda, grande. Míralo. Desde los comienzos de la carrera de Valeria Lynch tuvo una excelente dicción. Eso es lo que marca, es lo que distingue de un profesional al que no lo es. Alguien que module, que hable bien. Y ahora con tu adiós he aprendido mi versión. Lamentablemente, en esa época Valeria Lynch cantaba muy fuerte. Lo sigue haciendo, o sea, son cuerdas vocales a prueba de balas, estamos hablando. Donde tiene mucha presión de aire, una columna de aire muy engrosada. En esa época, al estar tan engrosada, tener tanta cantidad de aire sobre las cuerdas vocales, ella le tenía un ímpetu impresionante. Es el ímpetu de la juventud. O sea, de cantar ahí es fuerte, fuerte, así allá arriba. Y bueno, después con el tiempo vamos a ver que ese ímpetu, ímpetu, se va perdiendo. Después vamos a seguir hablando, hacia el final del video, una constante que la gente se equivoca y piensa que es una cosa y es otra. Y te lo voy a decir, ese secreto es fundamental al final del video. Pero, míralo. El 85 me parece que es, es la canción Señor Amante. Un éxito de Valeria Lynch. Impresionante, arrollador. Donde, bueno, no se asusten, no es Michael Jackson en Thriller, en la parte final del video. No, es Valeria Lynch. Son los cambios de look que tenían en esa época. Fíjense, no se asusten. Chicos, si hay gente impresionable. Ok, suficiente, suficiente. Pero bueno, es lo que se usaba en esa época, no se usaba en la gente y pico. Yo estaba vestido de bebé. ¡Era un bebé loco! Estoy tan sorpresa como todos ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El principio de los 80, finales de los 70, el sonido por acá, que es esto, sale de acá. Acá abajo. Lo empieza a mandar acá. Sale de acá el sonido. Ese twang le permitió a ella seguir subiendo, seguir subiendo, no estar tan abajo en los tonos, sino seguir subiendo, seguir subiendo, llegar a falsetes. Bueno, espectacular. Míralo. Yo bebo el veneno de un beso en la boca, seguir de los pasos. Fijate que en esa época, yo creo que fue una de las mejores épocas vocalmente de Valeria, la afinación perfecta que tenía. Y hago hincapié porque después, cuando van a correr de los minutos de este video, vamos a ver que esa afinación se va perdiendo en agudos. Eso lo vamos a ver, es otro problema que lo vamos a ver más adelante en el video. Míralo. ¡Excelente afinación! En este video, ya estamos a... creo que me parece, no estoy seguro, pero no me entiendo la letra. O sea, ustedes comprenderán. Esto es chino básico, sí. La canción es ¿Dónde va el amor? Me río, pero no sé si es. ¿Dónde irá el amor o dónde va el amor? Me parece que es ¿Dónde va el amor? Se llama la canción. ¡Acá! Ella usa la laringe más alta. Fíjense la diferencia que hay entre una laringe baja y una laringe alta. ¿Entendés? Esta, la laringe alta. Mirá la diferencia que hay en la voz de Valeria. ¿Dónde irá el amor después de amar? En esa época, Valeria buscaba sonoridades dentro de su boca y dentro del paladar, más el paladar blando y las muelas. O sea, hacía sonoridades como para no pegar esos gritos. Gritos, o sea, esa impostación con tanto agudo, tan filosa. ¿Ok? Esas sonoridades de esta manera. Fíjense que con el correr de los años, ella, y hasta la actualidad te lo digo, como mastica las palabras en cada uno de los versos, en cada una de las palabras de la canción única. Acá estamos en el... llegamos al 2000, creo que es 2014. Esta grabación de la canción Mentira. Acá, si seguimos la cronología, vamos a notar, vamos a ver un cambio hormonal. Si ustedes vieron videos anteriores míos, yo hablé sobre el cambio de voz en la pubertad. Bueno, los chicos, los varones, la tenemos a los 16, 17, 18, segundo, 12. Entre los 12 y los 18 años tenemos el cambio hormonal. Donde, bueno, crecen determinadas cosas, bueno, las hormonas son diferentes y cambia el tamaño de la laringe. Tenemos menos capacidad pulmonar, tenemos la voz más grave, se agrandan las cuerdas, se ensanchan las cuerdas y queda el sonido más grave. No tanto como las nenas, nenas cambian muy poquito. El cambio verdadero de la mujer, de la cantante, es en la menopausia. Acá vamos a notar un cambio en el timbre de Valeria. No estamos hablando ni de envejecimiento, no estamos hablando de nada, estamos hablando de lo natural, que es la menopausia en la mujer, que produce determinadas cosas. Bueno, en la voz, en un cantante profesional, pasa esto, el cambio del timbre en la voz de Valeria. Lo nuestro siempre fue una mentira. Obviamente, como pasa con los varones, tiene otra capacidad pulmonar. O sea, no tiene tanta cantidad de aire, las cuerdas bucales necesitan más aire para fonar de determinada manera. No es como antes, que le salía un sonido fantástico. No, hay que meterle garra a la cuestión para llegar a fonar bien. Ella habrá perdido capacidad pulmonar, habrá perdido algo de timbre de la voz, algo inteligente que hacen todas las cantantes. Lástima que se dan cuenta tarde de esto, es de bajar los tonos. Una cuestión inteligente de una cantante profesional es bajar los tonos. La gente no se da cuenta al cambio de... a la bajada de tono. Y se piensa, ay, está cantando igual que siempre. No, está bajando porque está cantando dos tonos abajo. Como pasé con toda cantante profesional que pasan los años y lo que uno quiere de ver a un artista que esté siempre vigente. Muchas veces no importa cómo cante, está bien, mal... Yo me acuerdo que, bueno, siempre lo hablo. El cantante fantástico de tango era Alberto Castillo, que tenía una voz increíble. Pero que, al final de sus días, era una caricatura de lo que fue Alberto Castillo. Un cantante único, espectacular de tango. Pero bueno, ellos querían, quieren estar siempre vigente. Bueno, una forma inteligente de estar y seguir en esta carrera es bajar los tonos. Canto tranquila, cómoda... No pasa nada, ¿ok? Pueden pasar los años, pueden pasar los artistas, pero es como la canción de Tinti. Pasan los artistas... Bueno... Pero, la emisión vocal de Valeria Lynch es exquisita desde el comienzo de su carrera hasta el momento actual, hasta el día de hoy. No sé dónde estoy mirando porque tengo la luz fuerte y no sé dónde está la cámara. Perdón. Perdón. Lo que pasa es que si uno llega a una determinada edad, no puedes ponerte un foquito acá. Tienes que ponerte luces porque si no, sos este. ¿Entendés? Entonces, no veo la cámara. Ustedes disculparán delito. Excelente emisión vocal. En el Tato Colón hace Valeria Lynch un recital con una orquesta, el coro estable del Colón, una cosa maravillosa, con los arreglos musicales del maestro Gardelin. Un genio. Un tipazo. Es decir, que es un tipazo. Me consta. Muy buena persona. Y bueno, Valeria hace ese show. ¿Qué pasa? Acá vamos a notar que nueve años después de lo que te dije anteriormente, se exacerban todas esas cuestiones físicas. Desde, bueno, el cambio de timbre, la capacidad pulmonar. Si bien tiene un bozarrón, o sea, no hablemos de pérdida vocal. Hablemos de metamorfosis de la voz. Uno no envejece como quiere, sino como puede. Y yo trato de no decir que uno perdió la voz por una mala técnica, sino que uno envejece de determinada manera. Entonces, todos no envejecemos igual. Y a todos nos llega, señora. Así que no. No. También te va a llegar. ¿La estupidez? ¿Se cura con el tiempo? Bueno, vas a llegar al viejo con el tiempo. ¿Ok? Bueno, en esta canción, amiga mía, yo ya lo hablé en un video anterior. Vamos a hablar de los vicios vocales. Bueno, ahora vamos a hablar de estos vicios vocales que son modismos que el cantante profesional y de trayectoria se apoya en determinadas... y lo usa como muletilla en determinadas cosas, ¿entendés? Entonces, lo que determinada muletilla enriquecía al estilo del cantante, el vicio vocal lo que hace es que lo repitan constantemente y ensucian al final el arte, la canción del artista y su técnica vocal. Uno de los vicios vocales de Valeria, que yo ya lo hablé en el video anterior, que hizo un verso con Patricia Sosa, que si no lo viste te lo dejo arriba, donde vos tenés que elegir si te gusta Valeria o Patricia. Bueno, uno de los vicios es el exceso de armónicos. Valeria no hace una sola sílaba sin hacer un armónico, un vibrato. Todo lo canta acá. Para ti, para ti, para ti. Cosa que al comienzo de su carrera no lo hacía a eso como corresponde. El armónico es un aditamento, es un adorno, es algo como para que uno se luzca. Y también el armónico sirve para descansar la laringe. Entonces, cuando vos haces el armónico, subís y bajás, no clavas la nota y no está tan dura la laringe en esa posición. Al hacer el armónico, la voz fluye, ¿entendés? No si vos la clavas. Es otra técnica vocal. Eso no. Pero el exceso ensucia la canción. No solo eso, sino, después, otra cosa que ensucia mucho la técnica de Valeria, es que esos armónicos, al ser tan seguido, al hacerlo en todas las sílabas, Relentiza el tempo. Entonces ella muchas veces queda fuera de tempo. Otra cosa que ensucia la técnica vocal de Valeria, es que ella apoya en un armónico, la hace con suspiro y apoya en la garganta. Sería esto. Esto que ensucia muchísimo la técnica vocal de Valeria. Lo pone en todos lados, que llega a molestar. Sí, bueno, hay que decirle, Valeria, mira. ¿Para qué? Pare con eso, porque no es algo necesario en la técnica vocal. Es un vicio que tomó. Otra cuestión recurrente es que en los agudos, Valeria, al tener tanta presión de aire, se pasa de afinación. Entonces, al pasarse de afinación, queda dominado. O sea, tanta presión de aire en el agudo solamente, después de una afinación normal, se puede calar los sonidos por la impostación de la laringe baja. Eso nos pasa a todos los cantantes, que tenemos esa técnica vocal así de la cosa baja. Te puede pasar de calar un poco la nota, pero ella se pasa de afinación en los agudos. Miralo. Eso también puede ser porque yo lo noto que en todos los agudos, Valeria se pasa de afinación, que es de una nota ficticia, donde, bueno, no existe esa nota. No existe en el universo esa nota que la hace Valeria. Entonces, ¿puede pasar por qué? Puede pasar por que no se escuche. Puede pasar porque los artistas vamos perdiendo en lo que se llama el oído medio. Más los músicos, pero bueno, la gente que trabaja mucho con la cucaracha, con el audífono acá, pierde lo que se llama el oído medio. Entonces no tenés una buena referencia real del sonido. Se van perdiendo los agudos, entonces cuando vos cantás querés que siempre un poquito más de agudo en la ecualización, no en la nota. En la ecualización del micrófono. Son cosas que pasan, que quedan siempre en el tintero, que no salen a la luz. Pero bueno, este canal va para cantantes y músicos, toma, te la dije. Un secreto que nadie lo dice, te lo digo. ¡Ay, me olvidaba! ¿Cómo es el secreto de la voz de Valeria Lynch? Casi me voy, ya está, chau chicos. No, me faltaba el secreto. ¿Cómo Valeria Lynch usa su voz que nadie te lo va a decir? Esto porque es un secreto milenario. Tanto ella, como cualquier cantante profesional, usa lo que se llama la voz mixta. Pero yo cuando te decía, al principio del video, fíjense que no es lo que parece. Vos, donde te pensabas que era una voz de pecho, no. Es una voz mixta. Muchas veces se usa, yo también lo uso, anular la voz de pecho. ¿Por qué la anulás? Porque vos tenés que mandar mucha cantidad de aire. Al hacer la voz mixta, podés hacer una nota grave en voz mixta y no en voz de pecho. En cambio hacer... Hacés... Es una voz mixta. Estás usando el falsete, la mezcla de falsete, con la voz de pecho. No necesitas tanta cantidad de aire, tanta presión de aire. Se unen y vos podés seguir subiendo, 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 hasta el infinito donde se te cante. ¿Entendés? Ese es el secreto. Tienen... Anulada, tenemos. Anulada la voz de pecho, para no ponerle más presión de aire y llegar más fluidamente hacia los agudos. ¿Viste cuando yo te pego los grititos? Eso es voz mixta. No estoy gritando en voz de pecho. ¿Cómo es esto? Yo te lo podría hacer de cualquier otra manera, pero te lo hago en voz mixta. ¿Comprendés la diferencia? Que si yo lo hiciera de pecho, esa es la voz mixta. ¿Cómo llegamos a la voz mixta? Bueno, miren los videos que yo tengo en el canal. Vamos a hacer también un seminario de voz mixta para los cantantes nobeles, que no saben cómo utilizarla. Y bueno chicos, yo creo que hasta acá llegué. Me agoté. Me agoté. No quiero ver a Valeria. Hasta... Mirá. No, mentira, mentira. Es una de las grandes cantantes argentinas y se merece todo nuestro respeto y cariño. Ojo, yo esto no lo estoy diciendo como una falta de respeto. Estamos desgranando lo que es una técnica vocal. ¿Ok? Y cómo se maneja la voz humana. Nada más. Nada que ver con la parte sentimental. ¡Ay! Porque Valeria la amo. Porque de caso no me importa. Amá quien sea, yo estoy hablándole a chicos que quieren saber de canto. Si no te gusta... Besitos y chau chau. ¿Vale? Bueno chicos. Los quiero muchísimo. Gracias por estar siempre. Por preguntar si estoy mejor del Covid. Ya casi no... Nada. No tengo nada. Casi. Alguna secuela. Algún pulmón que me cuelga. Sí. Pero nada más. Gracias a Dios. Me puse las dos vacunas mínimas. Indispensables para pasarlo como yo. Brutal. Brutal. Así que chicos. Vacúnense. Si de chico te vacunaste. ¿Cómo no te vas a vacunar ahora? Que no se me pegó. Me puse una cuchara así. A veces me pegaba. No se me pegó nada. Es todo verso. Mirá. Me la pongo así. A ver este coso. Nada. ¿Ves? No tengo nada. No tiene nada la vacuna. Me pone loco. Un beso grande chicos. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Chao, 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 chao.